El Top 22 de Camino Aquí comienza el Top 22 de Camino Este es un recomendado Una el alma en la mano Yo encuentro lejano Me vuelvo a encontrar No es tan fácil volver Este es un recomendado Ver la danza siempre gracia De tus pies de duende frágil Y ahora estás aquí Y soy yo el de vista atenta Soy quien ve conmigo 22 Canción nueva La que aliento La que siempre acompaña 21 Goza, goza, goza de la vida Ven y frégate a mi ritmo Canción nueva La vida es cuna sola Y hay que disfrutarla Goza, goza, goza de la vida 20 Yo te amaré Aunque no estés a mi lado No quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré 19 Te regalo este mundo Me declaro con mi son Camina a la 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 Indios de mi tierra Artistas Indios de mi tierra Ingenio 17 Ella no gane La tierra del igual Ya no morir Donde todo es libertad Mi acampo alegre Si mi alorejo Es tan colonia 16 Contigo si no perdería En cualquier laberinto Contigo queda más que claro Que Dios me escuchó 15 Como si nada Tú llegaste a mí Y no te hagas Que yo te vi Quieres saber Que hablo Sabes que miro Como reacciono Porque el suspiro 14 Hay cosas en la vida Que no se pueden cambiar Intentos de ordenar Al lado de tu naturaleza Pero yo prefiero Estar en un lugar Donde se da 13 Porque la voz Que reverdece Y como un sol Nace y florece Trae la paz 12 Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego Puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya Tu boca se la llevo 11 Quiero que vuelvas Hacen falta tus manos Y tus caricias Recorriendo mi piel Tengo un montón De besos acumulados 10 Que bueno No importarte Sin buscarnos Pues tú estabas allí Y yo moría Sin pensar Que llegáramos A amarnos 9 De repente Tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije Eres mi atrib Luego por fin bailamos 8 Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quedé Viajaré sin rumbo fijo A donde nuestro amor nos lleva 7 7 6 Cantar de alegría Un canto a la vida Por los que queremos Por nuestros viejos Que aún nos cuidan Cantar con el... 5 Y me muerdo los labios En silencio Cada vez que te sonríes Y yo pienso que es por mí Pues no hay gesto Que no note pose Que no te haya visto Gusto 4 Este es un clásico Del top 22 Hace 5 años Este es el top 22 3 Soy pueblo campo Y soy ciudad Soy el boom de Tolimense Soy pijao Y soy Coya y mar 2 Que no se acabe el tiempo Top 22 Para poder disfrutar Nuestros momentos Porque cuando los amores Son tan... Top 22 De Camilo 2017 Número 1 De la semana Si supiera que la quiero Volvería por esta tierra Al pueblo cienaga de oro Donde tiene quien la quiera Si supiera que la quiero Volvería por esta tierra